¿Qué tal amigos? Esta noche voy a cantarles una rolita que hicimos junto con mi carnal René Rías. Esta canción se llama Ya no soy del vicio. Espero que les den like, no sean gachos. Y pues ahí les va. Ahora mejor tomo en vaso o de la boca del pomo. A mi hogar llegaba tarde, pero eso ya nunca pasa. Porque ahora las pachangas se organizan en mi casa. Me recomendaron el tener sexo seguro, pero si eso lo he hecho siempre, yo tengo el sexo seguro. El médico me dijo que dejaran los cigarros y yo los deje en la mesa. Y cuando quiero los agarro, yo no entiendo. Hace muchos años que en marihuana no gasto. Porque la que tengo en casa Crecio bien chida en el pasto Tú crees que te miento Por la forma en que me miras Pero déjame te cuento También deje las mentiras Ya no apuestes tanto, me recomendó mi nena Y eso sí pienso cumplirlo Les apuesto a mi quincena El médico me dijo que lagartija se hiciera Conseguí un hembra y un macho Y las dejé que se hirieran Se hicieron muchas Hace muchos años En clases no tengo falta Porque la escuela en que curso Es la de la autodidacta Toda la semana Me la paso descansando Porque agota mucho El vivir holgazaneando Cuando voy de compras No me gusta mi endeudarme Pago siempre yo al contado Con dinero de mis cuartes Mi psicólogo me dijo Que el sexo no piense tanto Por eso me echo rapidines Para no pensarla tanto Yo no entiendo Ya me falta el aire Ya cantar es sacrificio No es por hacerles desaire Pero ya no soy del vicio